Vuelvemos en la casita del mar, sobre el milenón y tantos recuerdos y tras para hacer fiebre, hay espantadas que echas a matar ¡Nica! Eramos los locos que a tocar el fondo, bailaron el suelo bajo el bar ¡Nica! Los gramos bandera, y lo que te esperan, tuvimos ese amor sin vanidad Y por la vuelta al peor, y al uno de los cocinan ¡Me vuelvo a ver! Y eso es esta vez, que ya no habrá bandera Y sabes bien, que ha vuelto a amanecer, que ya no estoy descierta La voz que no queda, no es el moreno, que nos pone tan tiernos En este mes de agosto, frente al mar, porque, porque, el verbo, cantando entre dos Y la cala que entero, que habían tantas flechas a matar Éramos dos locos, que al donar el fondo, bailaron de su bajo el mar Altamos banderas, de noches en vela, fuimos ese amor sin magia Y ahora baja el pelo, la luna retrofina Y sabes bien, que ha vuelto a amanecer, que ya no estoy descierta Y sabes bien, que ha vuelto a amanecer, que ya no estoy descierta Porque yo, ahora ya estoy bien, que ya no estoy descierta Que ha vuelto a amanecer, que ya no estoy descierta ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!